bienvenidos niños y niñas a la semana 33 día 4 de aprendo en casa el día de hoy vamos a continuar nuestras actividades y vamos a trabajar en el área de comunicación con la experiencia de aprendizaje reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres la actividad de hoy un poema sobre la importancia del respeto y la igualdad los acuerdos que tenemos leer y poner atención en los textos y el día de hoy también vamos a visualizar un vídeo así que vamos a prestar mucha atención al vídeo y a las imágenes seguir las indicaciones hasta el final para culminar con esta actividad recuerden tener a la mano sus cuadernos o hojas de rehuso lápiz o lapicero y lápices de colores y plumones para que completen el dibujo que van a realizar hoy han pasado tres días desde que iniciamos esta experiencia de aprendizaje titulada reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres y es probable que hayas cuestionado alguna de las ideas que tenías sobre los roles de ambos a lo largo de la historia como parte de ese cuestionamiento y la reflexión que conlleva hoy apreciaremos un poema de forma distinta a través de un vídeo esto quiere decir que no sólo leerás el poema sino que podrás apreciar las imágenes y los efectos de animación que lo acompañan el propósito de aprendizaje de hoy es representar mediante un dibujo y palabras el respeto y el reconocimiento a la mujer peruana a partir de la comprensión de un poema que esperamos que logres al desarrollar esta actividad primero presentar en las partes del dibujo los versos que describen a la mujer peruana de manera textual parafraseada o con tus propias palabras también explicar el sentido del poema y que se desea transmitir en algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con estos luego también opinarás sobre el dibujo y el vídeo tomando en cuenta las ideas del poema que van a visualizar de allí relacionar el dibujo y el poema con una mujer de tu familia o comunidad y sustentar dicha relación con ideas del texto que se ha leído mejorar el dibujo en función de lo escrito sobre él y su relación con el poema estos son los pasos que van a realizar para completar la actividad y el propósito de aprendizaje de hoy vamos a empezar como recordarás leer poesía es una experiencia estética placentera emocionante sensible y hasta divertida como cuando lees un cuento o ves una película escuchas y bailas la música que te gusta o aprecias como una pintura en esta ocasión tendrás la oportunidad de disfrutar de un poema a través de un vídeo información importante antes de observar y leer el poema vamos a identificar poema con rima por ejemplo este este poema las moscas y vamos a leerlo para comprender lo que son las rimas las rimas es la entonación que le damos al final de la de cada verso de un poema este poema se llama las moscas a un panal de rica miel dos mil moscas acudieron que por golosas murieron presas de pastas en él como se dieron cuenta las rimas al final del verso rimó el primer verso con el cuarto verso y el segundo con el tercero estas fueron las rimas están marcadas y señaladas para que puedas observar e identificar quién lo escribió félix maría de samaniego de españa ella nació en 1745 y vivió hasta 1801 de la misma manera tenemos un poema el ejemplo de un poema pero sin rima aquí no rima el final del verso con ningún verso como pueden darse cuenta no están indicados porque no hay rima los heraldos negros hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé golpes como el odio de dios como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposaran en el alma yo no sé y este es el poema sin rima escrita por césar vallejo peruano que nació en 1892 y vivió hasta el año 1938 el poema que observarás y leerás tendrá rima recuerda que en los poemas sean con rima o sin rima se emplean formas particulares de escritura por ejemplo originales y bellas comparaciones que nos causan placer a leer en el poema que observarás y leerás encontrarás versos como esto mis ojos son consejo mis cabellos son caminos que parten de mí mis hombros son mi comunidad mi corazón es una antena que recibe tu energía se comparan las partes del cuerpo con otros elementos ustedes van a tener que identificar las partes del cuerpo y con qué parte o con qué se está comparando eso es lo que van a observar a través del poema que van a observar en el vídeo a continuación es por eso que se les está dando las indicaciones adecuadas para que ustedes tengan en conocimiento lo que van a hacer prepárate para leer antes de observar y leer el poema a través del vídeo realiza lo siguiente en tu cuaderno o en una hoja de reuso qué es lo que vas a hacer vas a agarrar una hoja que tengas allí en casa o en tu cuaderno o en tu folder en tu portafolio en donde tú siempre trabajas vas a agarrar una hoja y con tu lápiz vas a dibujar a una mujer peruana en donde lo vas a dibujar aquí en el centro de la hoja dejando espacios a ambos lados para que puedas escribir en el dibujo otorgale una identidad respondiendo estas preguntas a un lado de la hoja a quien vas a dibujar vas a dibujar a una mujer peruana tú vas a elegir el dibujo según tu creatividad según tu experiencia a una mujer andina porque somos peruanas y somos mujeres andinas entonces ustedes van a dibujar aquí en el centro de la hoja las imágenes que les presento son solamente representaciones de las cuales ustedes pueden guiarse pero pueden dibujar a una mujer andina a la más bonita que ustedes quieran recuerden que es que ese dibujo que ustedes van a hacer también lo van a tener que comparar con un con parte de sus familiares o con una persona que es integra tu familia que es una mujer o también que integra tu comunidad por esa razón es que tienes que dibujar a una mujer en el centro de la hoja una vez que haya dibujado a esta mujer andina en el centro de la hoja que vas a hacer vas a responder quién es ella a quien dibujas luego vas a responder cuál es su nombre dale un nombre al dibujo que has hecho luego cuántos años tiene mira tu dibujo y coloca una edad que tenga ella a esto que estamos haciendo es darle una identidad es por eso que ustedes van a responder a estas preguntas y ustedes mismos van a saber cómo ustedes han creado su dibujo van a agregarle la edad cuántos años tiene a qué se dedica la mujer que ha dibujado a que se dedicará también no dale una una un oficio una profesión a qué se dedica cuál es su pasatiempo debe tener un pasatiempo todas las mujeres tienen pasatiempo entonces tu dibujo también debe tener un pasatiempo escribe su pasatiempo a qué cultura pertenece a qué cultura pertenecerá recuerden que es una mujer peruana entonces pertenece a la cultura peruana pero quizás pertenece a la selva o a la sierra no quizás pertenece al lugar donde es tu familia donde naciste o donde creció tus padres entonces también puedes agregar qué idioma habla quizás también nosotros venimos de diferentes zonas y podemos hablar diferentes idiomas como en el perú se habla el quechua el aymara entonces si tú le puedes dar un idioma que ella habla también le puedes agregar el español o el castellano que también hablamos aquí en el perú así que una vez que hayas elaborado tu dibujo y hayas contestado a estas preguntas según a tu creatividad vamos a continuar ahora sí a leer pero cuando vas a hacer la lectura a través del vídeo que vas a observar también vas a realizar algunos pasos ya el vídeo que observará pertenece al ministerio de cultura y forma parte de una biblioteca de las culturas el poema es una construcción colectiva es decir ha sido escrito por varias personas para leer o para ver el vídeo y para encontrar su significado vas a verlo varias veces este vídeo la primera vez que lo vas a ver mejor dicho no lo vas a ver si no lo vas a escuchar o sea vas a cerrar los ojos y presta mucha atención en el significado que escucharás de las palabras esta es la primera vez que vas a reproducir el vídeo luego vas a volver a observarlo ya el vídeo vas a observar vas a observar las imágenes que aparecen en el vídeo y también vas a leer porque en la parte de abajo del vídeo estarán escritos los versos de este poema vas a leer y vas a identificar las imágenes también la música que tiene el vídeo vas a tener que estudiarlo este vídeo a profundidad para entender qué es lo que te quiere decir luego haz una segunda lectura con mayor detenimiento es decir lee los subtítulos del vídeo y relación a los con las imágenes y los efectos sonoros recuerden que pueden hacerlo las veces que sean necesarios para poder comprender el vídeo si deseas retrocede el vídeo por partes para retomar el hilo conductor del poema en armonía con las imágenes y los efectos mientras lees pregúntate cuando vas leyendo el vídeo y vas observando las imágenes pregúntate quién dice esto quién es la persona que está hablando y que está dando el mensaje también te harás esta pregunta a qué oa quiénes se refiere cuando habla y con estas dos preguntas tú podrás identificar la información que necesitas para realizar las actividades siguientes presta mucha atención al vídeo y observa las veces que sean necesarias finalmente vuelve a reproducir el vídeo para escuchar y releer aquellos versos que te agradaron más porque lo vas a necesitar para realizar la actividad que vamos a ver el vídeo entonces mis ojos son consejo son el faro de la vida y vigilan nuestros pasos mi boca es la historia trae la palabra del tiempo que es semilla de dulzura mis cabellos son los caminos que parten de mí que llegan a mí mis hombros son mi comunidad y la comunidad son los hombros del mundo mis manos de trabajo son tu alimento son para ayudarte mi corazón es una antena que recibe tu energía es un útero de amor que te cobija que te acepta mi vientre te dio la vida y aquí comienza tu historia mi vientre nos hará inmortales mis pies son el caminar de nuestro pueblo son nuestro futuro mi manta es protección y refugio es familia y alimento mis colores son los sueños de tus sueños la identidad de nuestros ancestros soy mujer peruana de la tierra y del agua respiramos juntos bajo el mismo manto floreceremos juntos y nos volveremos a encontrar una y otra vez hasta hermanarnos soy mujer peruana andina amazónica viajera migrante sanadora luchadora campesina madre yo soy tú y tú eres parte de mí respétate respétate respétame muy bien niños y niñas recuerden que tienen que observar el video las veces que sean necesarias para poder realizar la actividad ahora vamos a continuar con la actividad sigamos aprendiendo ahora realiza las siguientes acciones esta es parte de la actividad que tienen que realizar el día de hoy van a realizar cada paso que nos dicen para poder culminar con la actividad que se nos ha encomendado en el dibujo de la mujer peruana que elaboraste que vas a hacer vas a nuevamente agarrar el dibujo que tú ya habías elaborado en este caso yo voy a poner otro ejemplo quizás tú lo dibujaste de esta manera así que yo voy a agregar un dibujo recuerda que la imagen tenía que estar en el centro de la hoja tú vas a medir el centro de tu hoja y allí vas a agregar tu imagen identifica las partes del cuerpo que se mencionan en el video recuerden cuáles eran las partes que se mencionaban en el video que hemos visto mencionaba los ojos mencionaba los hombros las manos los pies el cabello y así mencionaba partes del cuerpo de la mujer bien ustedes pueden identificarlo marcando con flechitas quizás remarcando o coloreando mejor recuerden que este dibujo tiene que ser progresivo tiene que ser hermoso escribe en esas partes qué significado les dan las mujeres del video qué es lo que van a hacer entonces vamos a darle la descripción que estaban en el video que vimos el poema escribe a un lado del dibujo por qué crees que se expresan los mensajes del video y qué opinas de la mujer que has dibujado y caracterizado a ver primero vamos a escribir las partes de la mujer con la descripción del video o del poema a ver vamos a recordar qué había dicho de los ojos mis ojos son consejo son el faro de la vida y vigilan nuestros pasos también se habló de su boca mi boca es la historia que trae la palabra del tiempo porque es semilla de dulzura también se describió el cabello mis cabellos son los caminos que parten de mí que llegan a mí también habló de los hombros mis hombros son mi comunidad de la comunidad son los hombros del mundo también se habló de sus manos mis manos de trabajo son tu alimento son para ayudarte también habló de su corazón mi corazón es una antena que recibe tu energía es un útero que te cobija también se habló de su vientre mi vientre te dio la vida y aquí comienza tu historia también se habló de los pies mis pies son el caminar de nuestro pueblo son nuestro futuro también se habló de la manta mi manta es protección y refugio es familia es alimento también habló de los colores no de los colores mis colores son los sueños de tus sueños y por último había una descripción al final del video soy mujer peruana andina amazónica viajera migrante sanadora luchadora campesina madre yo soy tú y tú eres parte de mí respétate respétame todos somos iguales ese fue el mensaje que nos dio el video y ya hemos realizado la actividad que nos indican aquí la primera escribe en esas partes qué significado le dan las mujeres del video ahora qué es lo que vas a hacer tú ahora tú como tienes tu hoja más grande vas a escribir a un lado del dibujo por qué crees que se expresan los mensajes del video y qué opinas de la mujer que has dibujado y caracterizado tú vas a ver tu dibujo este es el dibujo que yo he agregado en el video para realizar la explicación pero tú vas a mirar vas a observar tu dibujo cómo lo has elaborado cómo la has dibujado a la mujer que plasmaste en tu hoja y le vas a dar respuesta a esta pregunta qué opinas de la mujer que has dibujado y caracterizado eso lo vas a hacer a par luego relee esta estrofa soy mujer peruana de la tierra y el agua respiramos juntos bajo el mismo manto florecemos juntos y nos volveremos a encontrar una y otra vez hasta hermanarnos luego de leer este texto que es parte del poema responde a esta pregunta qué nos querrán decir las autoras con esos versos tienen rima porque esta pregunta es la que van a responder recuerden que en las partes de la ficha quizás no les va a alcanzar las respuestas para que ustedes escriban así que tienen que elaborarlo en su cuaderno o en hojas de reuso transcribir las preguntas y responder tres el dibujo con las características que le asignaste ahora responde observando tu dibujo el dibujo que tú elaboraste se parece a alguien que conoces si se parece vas a responder sí y vas a explicar por qué por qué se parece a esta persona quizás el dibujo recuerden que la descripción del dibujo habla que estuvimos en su vientre podría entonces ser la representación el dibujo de nuestra madre también de la abuela de la casa tal vez la vecina quizás un familiar cercano entonces quizás lo podemos comparar con una mujer que ustedes conozcan según las características que ustedes han dibujado ¿qué otras características le agregarías a tu dibujo ¿qué otras características para que sea una mujer andina? recuerden que podemos ponerle sombrero podemos agregarle sus mantas los zapatos pueden agregarle entonces ¿qué otras características le agregarías a la mujer que tú dibujaste? ¿qué mejorarías para que corresponda a las características que has agregado? tú aquí le has agregado características ahora ¿qué mejorarías para que le corresponda? ¿no? para que corresponda a estas características así que observen bien su dibujo lo que han elaborado y luego responde a estas preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso como paso número 4 vas a dibujar nuevamente a la mujer peruana a la mujer peruana que tú has elegido en una versión mejorada recuerden que todo lo que habíamos elaborado era un borrador ya ustedes lo han hecho ya lo han dibujado ya lo han pintado ahora lo van a mejorar de acuerdo a lo que hemos observado y hemos escuchado en el video ahora dibuja nuevamente a la mujer peruana que elegiste en una versión mejorada para otorgarle mayor identidad ordena las ideas que ubicaste alrededor de ella y en los otros espacios de la hoja vas a a ubicar los mensajes de los versos que ustedes agregaron quizás yo no he colocado todos los mensajes que hubo en el verso a ver identifiquenlo y agreguen los más importantes los que a ustedes le llamó la atención y describanlo ¿no? qué significado tiene para ti así estarás mejorando tu primer trabajo 5 agrega o resalta en tu dibujo aquellos mensajes o versos que más te gustan píntalos de un color bonito si deseas dibuja diseños ¿no? para darle mejor sentido si si es por ejemplo has dibujado una mujer de la sierra podrías dibujar en las partes en blanco ¿no? las partes de la sierra si es una mujer amazónica también ¿no? puedes dibujar plantas árboles y decorar tu dibujo de la mejor manera posible eres tú el creador eres tú la artista así que puedes mejorar tu dibujo de la manera que tú quieres quizás es una mujer viajera ¿qué es lo que lleva una mujer cuando viaja? también si deseas puedes agregar esos dibujos en la parte de la hoja para darle más característica a tu dibujo como te habrás dado cuenta en el poema se reafirma a la mujer como el origen como aquella que es parte fundamental de la historia de la construcción de la cultura y de la sociedad se pide respeto hacia ella y se finaliza diciendo que todas y todos somos iguales el poema tiene como propósito abordar la identidad de la mujer indígena y su lugar en nuestra historia pero su mensaje trasciende porque rescata la esencia de la mujer al darle sentido a las partes de su cuerpo y quiebra las preconcepciones que podríamos tener sobre ella la muestra sensible pero fuerte y por sus características puede representar a todas las mujeres del país y del mundo recuerda una lectora o un lector que gusta de leer poesía en soportes audiovisuales es curioso y profundamente crítico además de comprender el mensaje de los poemas se detiene a identificar recursos como la música y las imágenes que los complementan y les permiten disfrutarlos con mayor curiosidad recuerda observar nuevamente el video y darle sentido y significado a las palabras mencionadas en el video ahora luego de haber realizado la actividad en tu cuaderno o en una hoja de reuso copia el siguiente cuadro y revisa si cumpliste los criterios presentados al inicio de la actividad si fuera necesario mejorar hazlo estos son los criterios de evaluación que debes de haber cumplido al elaborar la actividad presentaste en las partes del dibujo los versos que describen a la mujer peruana de manera textual parafraseada o con tus propias palabras recuerden chicos que yo lo he copiado en el anterior dibujo en la anterior diapositiva los versos ustedes lo tienen que hacer con sus propias palabras si lo han realizado marcan que sí explicaste el sentido del poema y que se desea transmitir en algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con estos de la misma manera si lo realizaste marcas que sí opinaste sobre el dibujo y el video tomando en cuenta las ideas del poema de la misma manera observa bien tu trabajo realízalo revísalo si no lo hiciste vuélvalo a hacer relacionaste el dibujo y el poema con una mujer de tu familia o comunidad y sustentaste dicha relación con ideas del texto recuerden que estas son las preguntas que estaban en la tabla enumerada del 1 al 5 si lo realizaste muy bien mejoraste el dibujo en función de lo escrito sobre él y su relación con el poema de la misma manera no había que realizar dos dibujos una versión que era prácticamente la primera parte del trabajo y la segunda era la parte mejorada donde ustedes allí tenían que agregar sus propias palabras la descripción de la mujer peruana y también los versos pero con sus propias palabras y sus significados si lo realizaste muy bien felicitaciones ten presente que has leído el poema para crear la imagen de una mujer que represente el respeto y la igualdad entre mujeres y hombres a partir de analizarlo y comprenderlo esta era la actividad propuesta si lo has realizado perfecto hasta aquí has culminado con la actividad de hoy que era dibujar a una mujer andina y representarlo analizarlo que ya lo has elaborado y también has revisado con estos criterios de evaluación luego con tu familia que vas a hacer vas a observar el video del poema con tus familiares y luego dialoguen sobre sus impresiones le vas a preguntar a tus padres y a todos los familiares que viven contigo que les parece el video si les gustó cuáles son las partes más interesantes que le llamó la atención pregúntenle coméntenle también a ustedes a ellos que es lo que a ustedes les llamó la atención comparte el poema con la mujer que has identificado en tu dibujo quizás sea tu madre quizás sea tu abuela tu amiga tu hermana para que sepa cuánto aprecias cómo asume su rol en la familia o la comunidad también puede ser tu abuela así que comparte con ella el poema y tu dibujo también que has elaborado luego reflexiona te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas qué fue lo más interesante de la actividad cómo te sentiste cuando leíste el poema qué ideas vinieron a tu mente sobre el respeto y la igualdad entre mujeres y hombres qué se te hizo fácil y qué fue difícil al elaborar el dibujo y relacionarlo con el poema por qué qué podrías hacer para mejorar cuando realices de las Gracias.